para agradar al mejor papá del universo. Encuentra ofertas inigualables solo en Agencias Guay. Agencias Guay presenta. Se mantienen incidentes en municipios de Quetzaltenango, Escuinta, Retaluleo, entre otros departamentos por elección de alcaldes. Medidas hay provocado la suspensión de clases. En enero, en el 2020, asumirán 110 nuevos diputados al Congreso de la República, mientras 50 más fueron reelectos. Analistas afirman que una dificultad en el legislativo será lograr acuerdos. Misión de la Organización de Estados Americanos sostiene que no hubo fraude electoral en los recientes comicios e hicieron un llamado a la población para que se respeten los resultados. Sandra Torres, presidenciable de la UNE, se reúne con alcaldes electos con miras a la segunda vuelta electoral. Alejandro Giammattei, del partido Vamos, no tuvo actividad pública. Guatemala analiza convertirse en un país seguro para acoger migrantes que soliciten asilo a los Estados Unidos. El ministro de Gobernación, Enrique Dejen Jaranuncia, que harán pruebas de ADN a niños migrantes. Para agradar al mejor papá del universo, encuentro ofertas inigualables, solo en Agencias Guay. Agencias Guay, presentó. Estamos muy contentos de que sintonice a esta hora, Noticiero Guatevisión, este martes 18 de junio, tenemos toda la jornada en resumen para usted, por supuesto. Gracias a todo el equipo también por el trabajo. Mi nombre es María Luisa Gómez. Iniciamos. Buen servicio, no cuesta más. Vamos con información que tiene que ver con el fenómeno de la migración ilegal de guatemaltecos y centroamericanos. El ministro de Gobernación, Enrique Dejen Jaran, confirmó que Guatemala analiza convertirse en un país seguro para acoger a migrantes como parte de un acuerdo de seguridad con Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Guatemala está cerca de firmar un acuerdo con ese país para constituirse como un tercer país seguro y con ello acogerá a los migrantes de El Salvador y Honduras, así como otros países que soliciten asilo a los Estados Unidos. Esta acción concreta que el presidente Trump menciona ayer es una acción que está metida dentro del plan. El nombre específico puede ser que cambie. La acción o los objetivos sí son claros y específicos. Guatemala tiene una alianza con Estados Unidos en donde, como nuevamente lo dejamos consignado en nuestros acuerdos, busca o viabiliza el combate directo a las estructuras criminales del tráfico de personas. Esta es una de esas acciones. Pese a que Guatemala ve positivo ser un tercer país seguro y señala que la violencia no se incrementará, no cuenta con fondos ni lugares para acoger a los miles de migrantes que podrían esperar semanas o meses en el país. Guatemala en este paso específico no tiene la totalidad de los recursos. Eso es una de las razones por las cuales Estados Unidos de corto plazo, de una manera responsable, está viabilizando ese apoyo que es parte de lo que estamos discutiendo ahora. Todavía no está definido ni los lugares ni los montos. Esta no es una decisión apresurada, aseguró el ministro de Gobernación, quien dijo que desde hace 14 meses Guatemala está negociando con Estados Unidos la implementación de este plan. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y en cámara María René Barrientos. Tenemos más porque el ministro de Gobernación anunció que se harán pruebas de ADN a niños migrantes que no estén acompañados por sus padres o de quienes se tenga dudas sobre el parentesco que tengan entre sí algo que también será aplicado a quienes quieran salir del país. El titular de Gobernación, Enrique de Genjar, señaló que Guatemala comenzará a realizar pruebas de ADN a todos los niños que ingresen al país. Esto se hará por medio de una prueba rápida. Lo que vamos a hacer esta semana en Estados Unidos con respecto a conocer la tecnología de uso de ADN en pruebas rápidas para asegurarnos que los menores de edad no se los lleven robados, secuestrados o alquilados en una ruta tan peligrosa como la ruta migratoria. Según la cartera de Gobernación, existen casos de niños centroamericanos que han viajado hasta ocho veces a Estados Unidos y han regresado a sus países de origen, lo que supone la utilización de estos menores para llegar a Estados Unidos de manera ilegal. No vamos a permitir que las estructuras criminales se sigan llevando a nuestros niños de forma ilegal. Eso no es irregular, eso es ilegal. Tenemos conocimiento de algunos casos a nivel centroamericano en donde menores de edad han dado la vuelta hasta ocho veces. Quiere decir que han ido y venido de su país hacia Estados Unidos ocho veces. Dejen viajar a Estados Unidos para observar los mecanismos que utilizarán para hacer estos exámenes. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y en cámara, María René Barrientos. Tenemos el mensaje del presidente Morales a la población guatemalteca en cuanto al resultado de las pasadas elecciones, donde los exhorta a hacer una revisión del plan de trabajo de cada uno de los contendientes. Me permitiré valorar y felicitar a los ciudadanos guatemaltecos que ejercieron su derecho al sufragio y acudieron responsablemente a las urnas electorales el pasado 16 de junio. Ahora resta que toda la ciudadanía evalúe detenidamente las ofertas electorales de los dos candidatos que recibieron la mayor cantidad de votos. Y será ese pueblo responsable el que emita un voto consciente el próximo 11 de agosto. De antemano, mi exhortación para que venzamos los niveles de abstencionismo electoral manifestados el pasado domingo. Bueno, el mandatario también se refirió a la situación que vivió el reelegido alcalde Quiñones y su ministro de Finanzas, Víctor Martínez, y afirmó que en esto se puede notar cómo se judicializa la justicia. Quiero hacer un llamado a los medios de comunicación y voy a hacer la aclaración porque este muchas veces es el titular de los medios de comunicación después de que uno les hace una observación. No estoy arremetiendo contra ustedes. Quiero nombrar un ejemplo sencillo. No puede ser que a 48 horas de nuestras elecciones se politicen temas judiciales o se judicialicen temas políticos. Y mucho menos que se le haga toda una burbuja de información que solamente pone una duda en el electorado y puede generar grandes problemas y daños irreparables a la democracia. Al volver del corte, la OEA se pronuncia por elecciones generales del domingo último. Tenemos más información luego de la pausa. Este martes, la Organización de Estados Americanos aseguró en un informe preliminar que no hubo fraude electoral. Además, hizo un llamado a respetar los resultados de las urnas. La misión de observación de la Organización de Estados Americanos emitió un informe preliminar de las elecciones generales. Aseguran que no hubo fraude electoral y que se deben respetar los resultados. Los resultados que se han divulgado por parte de las instancias oficiales son coincidentes con los que la misión ha ejecutado. Por lo tanto, en opinión de la misión, hubo fraude electoral. También mencionan la preocupación por la judicialización de las candidaturas, ya que generó incertidumbre, la violencia electoral y la presión ejercida al TSE para la resolución de los casos. La misión rechaza de manera enérgica todo acto de violencia y hace un llamado a los partidos políticos para que se abstengan de incitar, convocar y promover la violencia como medio para resolver sus disputas. La OEA recibió 20 denuncias principalmente por actos de coacción y uso indebido de recursos públicos. Además, emitió recomendaciones de cara a la segunda vuelta electoral. Mejorar los canales de comunicación entre el Tribunal Supremo Electoral y los representantes de las candidaturas y partidos para que accedan oportunamente a la información necesaria para fiscalizar las diversas etapas de preparación de las elecciones. Este informe fue elaborado tras los reportes de 84 observadores que estuvieron a nivel nacional en centros de votación. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Claudia Martínez. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, emitió un comunicado en el que aseguran que la paz y el civismo prevalecieron en las elecciones generales. 200 voluntarios del programa de observación electoral enviaron reportes de los lugares que monitorearon. Emitieron algunas recomendaciones como la necesidad de que las juntas electorales informen mejor a los coordinadores de los centros sobre el rol de los observadores, ya que la labor de algunos se vio limitada. Respecto al voto en el extranjero, señalaron que si bien no tuvo el alcance esperado, es un ejercicio útil. Por último, consideran que los incidentes registrados ameritan atención especial. Y luego de conocerse los resultados de diputados al Congreso de la República, la mayor dificultad para los nuevos legisladores será lograr acuerdos por la gran cantidad de bancadas. Esto según el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos. En enero de 2020 asumirá la novena legislatura en el Congreso. De los 160 diputados, 110 serán nuevos y 50 reelectos. Todos integrarán diferentes bancadas y según la elección serán 20 bloques legislativos. Para Rubén Hidalgo del INSEP, esto obligará a los congresistas a buscar más consensos y alianzas para poder avanzar en la agenda. Esto nos generará indudablemente un Congreso que está llamado a ser muy dinámico, a manejar mucha estrategia, mucho trabajo de cabildeo para llegar a generar consensos y hacer que en realidad el nuevo Congreso pueda responder, digamos, a las expectativas del ciudadano, que pueda generar buenas dinámicas de trabajo, que su agenda no se empantane y que trate de rescatar para beneficio del país y del sistema democrático político de Guatemala realmente una agenda que construya comunión. El nivel de dificultad para lograr consensos será alto, pero según Hidalgo, lo primero que deben hacer es fijar objetivos y luego definir cómo alcanzarlos. Por ejemplo, buscar consensos, apostar, empujar iniciativas en función de transparencia, de justicia, de seguridad y ya el cómo de pronto es el más sencillo de llegar a buscar los instrumentos, las propuestas que les permitan llegar a alcanzar esos puertos. Pero me parece que los objetivos, los grandes objetivos de la agenda es la que debiese de privilegiarse. Hidalgo agregó que debido a que será un Congreso renovado y con mucha representación, es necesario que los diputados de nuevo ingreso se capaciten sobre la dinámica del legislativo por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Claudia Martínez. En instantes se reportan daños en escuelas luego de comicios en TRC al volver. Continuamos, luego del proceso electoral varias escuelas quedaron con daños debido a manifestaciones de vecinos que rechazaron los resultados. Luego de las votaciones, 10 escuelas que funcionaron como centros resultaron con daños en su infraestructura. Son pocas, pero sí hay escuelas en el interior del país que estuvieron afectadas por delincuencia que se generó luego de los resultados del evento electoral realizado el día domingo 16 de junio. ¿Cuáles son los principales problemas que se han presentado? Por ejemplo, hay puertas que fueron afectadas, fueron forzadas y destruidas ventanas, algunas otras áreas fueron pintarrajeadas con expresiones incorrectas de personas que estaban inconformes. Obviamente hay otro tipo de afecciones relacionadas con el material que sirvió para el evento electoral que ya no es propiedad del Ministerio de Educación pero que fue destruido. El ministro indicó que los daños a las escuelas se dieron en al menos cuatro departamentos. Altaverapaz, Sololá, Baja Verapaz y Escuintla. En donde tenemos suspensión de clases es en Coatepeque. Toda la ciudad de Coatepeque se suspendieron clases producto también de la inconformidad de los vecinos por, entiendo yo, la reelección del señor alcalde. Ese es un tema que no debería de afectar la seguridad en el área pero lamentablemente sí lo está haciendo. Autoricé entonces que se suspendieran clases en Coatepeque para garantizar la seguridad de los profesores y de los estudiantes que participan del proceso formativo. Para una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y en cámara María René Barrientos. Siempre en temas que tienen que ver con la educación, el ministerio de esa cartera afirmó que el ministro mejor dicho de esa cartera afirmó que este año los estudiantes de las escuelas del sector de educación pública del país de momento no tienen establecidas vacaciones de medio año. En este año según el calendario escolar no están incluidas las vacaciones de medio año es algo que el año pasado lo normamos como una situación para poder invertir más tiempo en el proceso formativo. Sí tengo algunos requerimientos por escrito de organizaciones magisteriales que están en busca de que retomemos las vacaciones de mediado de año. Es un tema que estaré yo resolviendo en los próximos días para anunciar he visto que ha estado circulando una noticia con relación a que ya fue aprobado y están utilizando un acuerdo ministerial del año 2017 en ese tiempo sí se hizo un acuerdo pero el año siguiente se derogó por lo tanto en este momento no están todavía aprobadas las vacaciones de medio año. Bueno y vamos a pasar ahora a temas económicos en marzo en el diario oficial fue publicado el reglamento de la ley de emprendimiento sin embargo hasta el momento no se han podido inscribir empresas de sociedad de emprendimiento. Dentro de las acciones que establece la ley de emprendimiento está la inscripción de las empresas de sociedad de emprendimiento una figura de sociedad mercantil que para crearla se necesita entre mil y mil quinientos quetzales sin embargo aunque el reglamento fue publicado en el diario oficial el 30 de marzo las sociedades de emprendimiento aún no se pueden inscribir pues no están habilitados para recibir las solicitudes. Desde esa fecha en una entrevista para Prensa Libre la viceministra de desarrollo de MIPIMES del Ministerio de Economía Gloria Sarasua dijo que el registro mercantil estaba listo con un sistema informático pero que hacía falta consolidar con la superintendencia de administración tributaria algunos detalles técnicos al parecer después de casi tres meses no se han logrado arreglar los inconvenientes es un enlace a nivel informático que es obligatorio hacerlo con SAT porque cuando se escribe la sociedad de emprendimiento paralelamente también se da la inscripción en la SAT el número de identificación tributaria de la empresa de la sociedad que se va a inscribir y había un tema de enlace a nivel de informático pero es un tema que ya los equipos técnicos están resolviendo según Sarasua en julio ya se tendría todo listo para atender a los guatemaltecos que quieran inscribir una sociedad de emprendimiento que tiene como requisito principal tener uno o más accionistas nos comunicamos con personal de la SAT pero no se tuvo una respuesta sobre el inconveniente en el enlace informático por una guatemala en paz Paula Osaeta y Alejandro Escobar el sector de contact center y BPO de Ajexpor realizará el viernes 21 de junio la segunda feria de becas y empleo de la industria de call centers donde 11 industrias tendrán a disposición unas mil plazas y para aquellos que aún no tengan el nivel de inglés requerido se ofrecerá la oportunidad de obtener una beca de perfeccionamiento en el idioma gracias al apoyo del proyecto de pymes y cooperativas competitivas financiado por la Unión Europea el objetivo es brindar una oportunidad de superación a los jóvenes que tienen un nivel de conocimiento del idioma inglés de alrededor del 75% por un empleo que les permita crecer la feria se llevará a cabo en Ajexpor de 9 de la mañana a 3 de la tarde ¿Qué tal están? Muy buenas noches es un gusto compartir con ustedes las condiciones del clima para las próximas horas y como pueden observar en la imagen satelital tenemos poca presencia de lluvia en el territorio nacional pero es posible que al iniciar estas primeras horas en la noche se presenten especialmente en el Caribe y en el occidente de nuestro país ahora bien conozcamos las condiciones para el día de mañana por la mañana donde se pronostican cielos parcialmente nublados en todo el territorio nacional pero por la tarde posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas especialmente en el occidente y el Caribe conozcamos las condiciones para los próximos tres días en la ciudad capital y se pronostican las mismas condiciones de cielos parcialmente nublados con posibilidad de lluvias en horas de la tarde y el termómetro nos marca las temperaturas máximas entre los 26 a los 27 grados centígrados la salida del sol el día de mañana la esperamos a las 5 con 33 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 33 minutos de la tarde siga en sintonía de noticiero Guatevisión la presidenciable de la UNE Sandra Torres se reúne con alcaldes electos continúe con nosotros bueno como ven no terminamos de trabajar después de la cobertura electoral continuamos porque viene una segunda vuelta la unidad nacional de la esperanza realizó una reunión con alcaldes electos con vistas a la segunda vuelta el binomio de la unidad nacional de la esperanza tuvo una reunión en un hotel de la zona 4 capitalina con diputados alcaldes electos y reelectos para agradecerles y planificar acciones para la segunda vuelta estamos invitando a los empresarios pequeños semellanos y grandes empresarios otros sectores iglesias también sociedad civil de todo tipo todos los sectores todos los guatemaltecos empezando los guatemaltecos organizados en sectores en organizaciones a eso estamos invitando y lo que queremos es hacer un solo proyecto nacional de cara a resolver los problemas que hoy tiene nuestro país Torres afirmó que son un proyecto incluyente y es por ello que quieren abrir los espacios a todos los sectores e incluso invitarán a algunos presidenciables en su momento el candidato a vicepresidente también habló sobre las negociaciones del actual gobierno con los Estados Unidos acerca de ser el tercer país seguro indicando que si ellos llegaran a quedar resolverían la crisis migratoria generando desarrollo y estoy convencido que la solución al problema de la migración es generar desarrollo y es lo que nosotros estamos planteando pero ese desarrollo y esa generación de empleo va a la par de un eje fundamental en nuestro plan de gobierno que es la protección social inspirada en la agenda 2030 inspirada en los objetivos de desarrollo sostenible previo a la reunión se le cuestionó a Torres sobre la CICIG a lo que indicó que estaban dispuestos a luchar contra la corrupción con el nombre que fuera y también buscarían fortalecer el ministerio público Alejandro Llamatey candidato por el partido Vamos no tuvo actividad pública este martes por una Guatemala en paz Dadiana Cabrera y Alejandro Escobar el deporte internacional hará pausa y luego más noticias Incidentes por elección de alcaldes municipales provoca tensión en varias comunidades volvemos con esto y más En los titulares le adelantamos sobre incidentes en municipios de varios departamentos del país por resultados electorales en alcaldías uno de estos casos se registra en Coatepeque y en Quetzaltenango para ampliar detalles de lo que ocurre vamos a hacer un enlace en este momento con Alexander Coyoy quien ha dado cobertura de la jornada en ese municipio Adelante Alexander Buenas noches en estudios María Luisa quiero comentarles de que me encuentro en el parque central de Coatepeque donde aún continúa un gran número de personas llegando a esta hora de la noche quiero comentarles de que la situación en Coatepeque el día de hoy fue una jornada bastante tensa pues algunos locales comerciales derivados a la cantidad de población que vino a manifestar su rechazo por la elección del alcalde actual Alfonso García Junco tuvieron que cerrar sus negocios por temor a posibles disturbios quiero comentarles también de que pues en esta hora de la noche todavía existe pues un poco de incertidumbre porque la población continúa pues un poco temerosa acá pues continúa el grupo de personas quienes están logrando en este momento pues traer a decenas 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 de personas para que les firmen un libro con su número de DPI en este caso quieren que se repitan las elecciones sabemos de que pues la meta de ellos es llegar a 5000 y de esta manera presentarlas ante el Tribunal Supremo Electoral para demostrar su rechazo prácticamente ante los comicios que se realizaron el 16 de junio y por supuesto pues de esta manera que se repitan en la ciudad de Coatepeque han manifestado de que ellos no tienen ningún tinte político sin embargo pues se ha logrado observar a varios simpatizantes de partidos políticos quienes están prácticamente también en estos momentos acá situados y pues siguen trayendo más personas en vehículos particulares vienen siendo de esta manera traídos en camionetas microbuses para que vengan a lo que es la concha acústica de Coatepeque y de esta manera pues poder filmar este libro o estas actas juntamente con su documento personal de identificación quiero comentarles que pues prácticamente la situación en Coatepeque hay muchas personas que dicen que realmente pues es lamentable que lo que está suscitando pero sin embargo es lo que se da a conocer acá las clases fueron suspendidas el día de mañana también continúan suspendidas hasta nuevo aviso sin embargo la situación pues parece ser más dura más difícil no sabemos exactamente si lo van a lograr pero acá nosotros continuamos desde el parque central de Coatepeque mi nombre es Alexander Coyoy y por supuesto regreso a los estudios de Coatevisión allá con María Luisa buenas noches gracias Alexander por esa información delicada a la situación como tú la presentas muchas gracias por tenernos informados y vamos a continuar porque tenemos más queremos que vea usted como esta tarde se confirmaron incidentes en Chiseca Altavera Paz pues un grupo de manifestantes bloqueó los ingresos al municipio de Cobán vecinos aseguraron que la medida es porque rechazan las elecciones y el resultado para la alcaldía los inconformes arremetieron contra personas que tomaban fotos y videos de los incidentes y un grupo de vecinos protestó esta mañana frente a la sede de la ruta electoral municipal y la comuna de Olintepeque Quetzaltenango para exigirle al Tribunal Supremo Electoral que repita las elecciones para alcalde Un agente de la Policía Nacional Civil intentó calmar los ánimos de los vecinos quienes culparon a los agentes antidisturbios de lanzar gases lacrimógenos contra la población la madrugada del pasado lunes lo que les puedo decir que si había personas que no eran de aquí compañeros que venían de otro lugar que no sé qué instrucciones traían pero nuestras instrucciones es resguardar la paz pedirle al señor que todos sean paz y eso queremos también de parte de ustedes como gente temerosa de Dios como gente sabia como gente que sabe lo que quiere Los inconformes caminaron por varias calles y avenidas del municipio para pedir a los vecinos que se unieran al movimiento para expulsar de la comuna al actual alcalde Carlos Batén El pueblo está aquí reunido porque está inconforme con las elecciones porque fíjese que hubieron fraudes hubieron fraudes porque fíjese que ese día de las elecciones eran a las once y media y no habían resultados todavía entonces este señor el actual alcalde que es Carlos Batén empezó a festejar a las once y media ya él asegurado que había ganado faltando papeletas de San Antonio Pajó faltando papeletas de aquí de la escuelita de Olinte y él festejando el pueblo está porque la seguridad aquí si ustedes se dan cuenta nuestro parque está muy pobre mientras como está el parque de San Juan de Salcajá hay varios lugares en donde de verdad se ve que hay alcaldes que de verdad están trabajando pero aquí no se ve nada Noticiero Guatevisión buscó conocer la versión del alcalde pero no respondió las llamadas y en la sede de la junta departamental municipal las autoridades no fueron localizadas por una Guatemala en paz desde Quetzaltenango Maynortoc Noticiero Guatevisión el grupo de manifestantes que está en desacuerdo por la reelección del alcalde de Escuintla Abraham Rivera interpondrá la denuncia de supuestas anomalías que aseguran se dieron durante la contienda electoral por lo que exigen también que se repitan las elecciones El grupo de inconformes inició la manifestación frente a la escuela José Francisco Asurdia donde funciona el centro de cómputo esto llamó la atención de las autoridades quienes para resolver la situación integraron una mesa de diálogo Van a hacer sus planteamientos hay cuestiones que consideramos que tal vez se les puede a ellos dar alguna explicación mayor y otras pues que realmente tendría que ser competencia de las autoridades electorales en este caso del Tribunal Superior Electoral que tendrá que resolver las elecciones Pero no solo en Escuintla hay inconformidad con los resultados en los comicios pues también llegaron pobladores de Nueva Concepción quienes se apostaron frente al registro de ciudadanos para exigir que se repitan las elecciones a alcalde Que ganó allá pues no lo quieren es otra petición distinta a la Escuintla pero igual se le va a dar el mismo tratamiento van a hacer su petición de hecho dejaron ya su petición por escrito para que sea el pleno del magistrado del Tribunal Supremo el que defina Autoridades indicaron que las personas están en su derecho pero que todo lo deben hacer por la vía legal y no con la confrontación Evitar cualquier conflicto que se pueda dar entonces hoy pues tratamos de mediar en este asunto y logramos que ellos se fueran conformes en cuanto a los temas de las inquietudes que ellos tenían En estas elecciones solo 13 de 14 alcaldes de este departamento lograron su reelección La Policía Nacional Civil asegura que trabajan para mantener la seguridad en el departamento Estamos trabajando en ello esperamos que no estamos dialogando y para eso se arman las mesas técnicas de trabajo para poder contrarrestar esos temas Por uno Guatemala en paz Carlos Paredes Noticiero Guatevisión Y un grupo de personas de San Martín Zapotitlán de Taluleu bloqueó con piedras y llantas el paso en el kilómetro 178 de la carretera al suroccidente porque según ellos hubo fraude electoral en las votaciones para la alcaldía Los manifestantes indicaron que no están de acuerdo con la reelección de la alcaldesa Blanca Mendoza y afirman que hubo acarreo de personas por lo que exigen que se repitan las votaciones para la alcaldía La verdad que las elecciones no fueron transparentes como pensábamos Aquí no estamos de un solo partido sino que aquí es el pueblo estamos neutral entonces lo que queremos es que se haga justicia y queremos la segunda vuelta porque la verdad que la inconformidad es porque también hubo acarreo de gente de donde quiera y de diferentes lugares no solo de un lugar hasta estuvieron comprando los votos estuvieron pagando 200 que sales por voto El bloqueo afectó a automovilistas que se quedaron atrapados en la fila de vehículos durante cuatro horas y las personas que viajaban en buses extra urbanos tuvieron que caminar al menos un kilómetro para transbordar Ellos no aceptan la derrota perdieron, perdieron ¿Qué más se va a hacer? Lo que pasa es que ellos a ver qué les pasa por eso que si uno trabaja come uno si no, no pérdida para nosotros a veces el pollo ya no lo quieren y ahí pierde uno bastante tal vez unos unos 150 El gobernador departamental Ángel Martínez dijo que dialogó con los inconformes para que siguieran el proceso adecuado para denunciar las supuestas anomalías en las votaciones por una Guatemala en paz reportó para Noticiero Guatevisión Rolando Miranda Continuamos la jueza Erika Ifán abrió proceso penal en contra de dos presuntos implicados en el desfalco millonario del Ix de 350 millones de quetzales en la compra de terrenos sobrevalorados En el caso Fénix el Ministerio Público estableció la existencia de posible lavado de dinero a través de varias personas tanto jurídicas como individuales y en relación al señor Agustín Leonidas Castro de acuerdo a los medios de investigación se le ha vinculado a tres distintas entidades al haber representado a la empresa que constituyó el Fideicomiso aportando la cantidad de 200 mil quetzales Fideicomiso al que después se adhirió el Ix aportando 350 millones de quetzales Desde un inicio se advertía este posible indicio que no no es posible que un Fideicomitente adherente va a aportar 350 millones de quetzales frente a otra entidad que tenía mayor representación en el comité técnico que es decir entidad que tenía más poder de decisión incluso que el Fideicomitente adherente que estaban proporcionando la gran mayoría de los fondos para poder llevar a cabo el supuesto proyecto de solución habitacional En relación a la investigación en contra de Juan Carlos Herrera Cardona el Ministerio Público estableció que estuvo vinculado a la entidad Helenburg Inc una de las que vendió las fincas sobrevaloradas al Instituto Guatemala de Seguridad Social y no es una casualidad que las personas antes indicadas aparezcan en distintas entidades es una tipología de lavado de dinero bastante usual El caso Fénix involucra a 32 personas y a 20 empresas algunas de esas están relacionadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo para lavado de dinero Por una Guatemala en paz Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez La ausencia de tres defensores impidió el inicio del juicio de la exdirectora de la Policía Nacional Civil y exviceministra de Seguridad Marlene Blanco La Pola y cinco expolicías que buscan esclarecer tres asesinatos El tribunal le informó gestión penal que el abogado de Blanco La Pola llamó por teléfono informando que no podía asistir por padecer quebrantos de salud El tribunal recibió otras dos excusas tampoco se presentaron otros defensores La exdirectora policial aseguró que no busca retardar el proceso en este caso La exfuncionaria supuestamente se valió de la estructura de la Policía Nacional Civil para dar órdenes de manera que elementos ejecutaran a sospechosos de extorsionar a los dueños de buses Ahora queremos que conozca los detalles de lo que mañana le presentará Prensa Libre en la versión impresa Informarle con veracidad a diario es nuestro objetivo Le presento algunos de los temas de nuestra edición impresa de este miércoles Como parte de los resultados electorales actualidad le trae el listado de los alcaldes electos en todo el país Aunque ya solo le quedan seis meses el gobierno analiza la posibilidad de convertir el país en refugio de migrantes de cualquier nacionalidad que esperen por un asilo en Estados Unidos Buenas noticias también tenemos Sandra Martínez vivía en una covacha de lámina hasta que una lectora de Prensa Libre relató su caso en diciembre en la serie 21 días de Dar Felicidad Ahora gracias al apoyo de Cementos Progreso esta madre y sus tres hijos tienen una vivienda digna Finalmente en Cultura la magia del Tecolote continúa viva Nos referimos al virtuoso trazo del dibujante y pintor Arnoldo Ramírez Amaya que prepara su próxima exposición Esto y mucho más es un ejemplar impreso de este miércoles adquiera y recuerde que aquí en Presa Libre siempre estamos para servirle a usted Y una adaptación teatral de la afamada obra literaria El Principito se presentará este fin de semana se trata de una puesta en escena que combina el teatro con la danza y con las artes circenses vamos a conocer Es un montaje diferente basado mucho en el cerco contemporáneo tiene muchos elementos de teatro tiene danza entonces es una amalgama completa de todo eso En estas personas hay una malabarista dos músicos dos actores y una bailarina Los montajes que he logrado ver por acá son muy teatrales totalmente nosotros rompemos un poco eso y le metemos elementos de artes integradas para hacer algo totalmente diferente y tenemos música en vivo también Interesante por demás aquí terminamos esta hora completa de información gracias por su sintonía como siempre la invitación para que se quede nuestra señal porque llega sin filtro y la mejor de las noches para usted y la mejor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.